¡Hola amigos! Bienvenidos al videoblog de hoy. He salido de una maleta. ¿Por qué no? Digo, vimos una maleta aquí al lado y dijimos, oye, ¿será posible que pueda entrar en la maleta? Y dije, claro que por supuesto que sí. Y pues no lo pensamos dos veces porque todos los que hacemos este videoblog estamos locos. Déjenme me acomodo y pongo esta aquí para la panza, dijo mi papá. Muchas gracias a toda la gente que escribió en el videoblog pasado y que nos puso comentarios ahí padrísimos sobre papi y sobre mi hermano y sobre mí también. Se los agradezco mucho y estoy contenta porque ya es un jueves más en donde hacemos videos. Tengo que contarles muchas cosas que me han pasado. Por ejemplo, el día de hoy salí del trabajo. Oye, sí me dolió. ¿Cómo te estás diciendo? Bueno, pero me raspé, pero el ratito se me quita. Quédense al final del video para que vean por qué me duele aquí. Resulta que salí del trabajo con muchísima hambre. Ya saben, en la noche a mí, huevito con jamón, huevito con chorizo, huevito con papa y chorizo. Pero mi favorito es el machacado con huevo. Para la gente que no vive en Monterrey, Nuevo León o en Nuevo León, el machacado con huevo es carne seca con huevito. Si no lo han comido, si no lo han probado, los invito a mi casa. ¿Cuántas veces que me encanta eso? Entonces llegué y dije yo, ok, le habla papi y yo le dije papi. ¿Hay tortillas de harina? Me dijo, hay tortillas de maíz. Y yo, es que yo quiero tortillas de harina. Porque si tengo hambre, pues todo parejo, ¿no? Tortillas de harina, huevito, sí hay. ¿Me he sacado? Sí hay. Ok, perfecto. Bueno, carne seca, sí hay. Total, que llegué a la casa, vale, prendí aquí, empecé, saqué todo, puse el aceite, la carne seca. Pero espérense, en verdad, nada más lo prendí. No entiendo por qué tan rápido. No sé si era el sartén. Empecé a ponerle la carne seca. En un instante cambió de color y yo, ¡ah! ¡Ah! Le puse los tres huevos total. Que volteé a ver a mi papá. Así no sé por qué razón. Volteé a verlo y había una nube aquí gigante de humo arriba. Así como que algo se está quemando, algo pasó. Me valió. Agarré el platito, puse el machacazo. Dije, qué bonito se ve. Porque yo lo veía con ojos de amor. Yo lo veía como el huevo más rico y más bonito que había hecho en mi vida. Bueno, imagínense así toda la escenografía. El mantelito. El platito con el machacadito con huevo. Las tortillas de harina para que amarre la lonquita. Una salsita roja de este lado. Mi agüita de jamás que ya se me hizo agua en la boca otra vez. ¡Vámonos! Salsita de venga, eche pa' acá y que le muerdo y que está todo, pero todo quemado. Dije, lo hice yo. Aguanto. Pues ya empecé. Empecé a comer y empecé a comer. No, hasta que no aguanté y lo fui. Lo tiré. Tranquilos. Fui otra vez a hacer un huevo porque tenía mucha hambre. Ya no hice tres. Hice dos. Ah, porque hice tres. En la segunda ronda del huevo del machacado. Del machacado. Del machacado con huevo. Pues ya, todo lo veías mal. No, no, ya. No me lo comí. No me lo comí. Entonces mis ganas de cenar se fueron abajo. O sea, de estar aquí, cayeron horriblemente y me quedé sin cenar. Chicos, a ver, tranquilos porque ya van a empezar de que, ¿cómo? ¿No se van a hacer un huevo? A ver, relájense. Que a todo mundo se nos ha quemado un huevo. O sea, pues sí, el huevito se ha quemado cuando lo hacemos, cuando lo cocinamos. Yo la verdad es que no sé cocinar. Bueno, sé poquito, pero no sé qué pasó. La mecha estaba muy alta. Yo no sé qué rayos. Pero el punto es que estoy aquí grabando los videos para ustedes. No he cenado. No me importa. No voy a cenar porque ya traigo, mira, aquí el sabor a quemado. Solamente les quería compartir que yo también quemo... Ah, el video de hoy no se trata de eso. Se trata de un viajecito pequeño que hice hace poquito. Yo sé que ustedes saben que me fui a Guadalajara. No pude ir a la boda de los moritos, que por eso les mando un saludo. Estuvo padrísimo. Fueron toda mi familia, mis abuelitos. Fuimos a Tequila, este lugar en donde pudimos apreciar el proceso del tequila, del agave y todo cuánto tiempo lo deben de dejar reposando, bla, bla, bla. Y varias historias chistosas y graciosas que van a ver. Mejor pónganle aquí atención a este videíto. Ya empezamos. ¡Sí! ¡Qué padre! Hoy me levantamos muy temprano, Dani y yo. Para grabar juntos este videoblog. Parece que me di en la torre de la barba. En la barba. En la barbilla. ¿A dónde vas? Este es un videoblog diferente porque vamos de viaje. ¿Te portas bien? Mi mamá. ¿Te vas cargando? ¿Te vas cargando? Nunca, nunca, nunca. Mi mamá dando consejos, dando consejos a los muchachos invitados. Daniel va a Cancún y yo voy a Guadalajara y se va a portar bien, ya dijo. Lo prometo. Nos tenemos que separar. No, por favor. Ya se me va el avión. Déjenme les cuento el día de hoy que vinimos a una plaza aquí en Guadalajara. Que se llama Galerías y entramos buscando un abanico y salimos, bueno, entramos buscando un ventilador y salimos con un rayador. Con eso se va a echar aire. Con eso me voy a echar aire. Y pues ya, la verdad es que intento fallido. Nos dicen que ya no había, que los habían guardado. A lo mejor va a ser frío aquí en Guadalajara. Sí, está haciendo calor aquí, pero no tanto como en mi Monterrey, que en Monterrey es de sudar la gota gorda así que se te note aquí, aquí, la axila y todo padre. Bueno, pues saludos a todos. Hola. Hola, ¿cómo están? Todos. ¿Cómo hablaba la máquina? Pagamos el boletito y la máquina hablaba muy sexy. Inserte sus monedas, por favor. Y le dije, muchas gracias. Y estaba ligando con la máquina. Voy a ir a comprar faldas. Te voy a comprar licras. Me están molestando. Resulta que... Venía dormida en el asiento de trabajo. Venía dormida en este asiento. Me llevaban a comprar unas licras. Y quería una licra porque traigo una falda, pero no traigo shorts. Entonces le dije que quería ir a comprar una licra para una falda. Y estaba dormida en el carro. Y... Me dicen, mira. Aquí venden licras para faldas. Y me levanté como tonta. Me levanté como tonta para comprar una licra. Y se están burlando de mí. ¿Qué es eso? Se me ve la papada, por favor, de perfil. Esa no es papada. Él fue el principal... ¿Cómo se dice? Causante. El... Yo soy el... Iniciador. El actor intelectual. Ok, andale. Quiero una licra para falda. Bueno, en estos momentos... Vamos en carácter de urgencia. Son las 9.50 y resulta que íbamos a hacer alitas, pero las alitas están... Echazas a perder. Y mi compadre trae las manos que vuelen a... ¿Vuelen? No, no, no. No manches. Traemos a la abogada número uno, Nelly Valerio. Saluda, abuelita. Ahí está. Y traemos a su abogada segunda. Que es mi abogada. ¿Se trae fue un machete o una abuela? Exacto. Tuvimos una... Una buena y una mala. Una buena y una mala. La buena... Nos cambiaron las alitas. Sí vamos a poder cenar alitas. La mala es que no nos regresaron el dinero porque había doble garantía. Pero porque no teníamos el ticket. Seguimos con la preparación. No sales, gordito. ¡Ay, pues! Bueno, ahora sí vamos a preparar unas alitas al estilo de mi compadre. ¿Esto es de cocina? No, no estoy de cocina. Vean cómo tiene que ser el movimiento de un lado para otro. ¿Te gusta la cocina? De asador. ¿Por qué se puso rojo? Inciso A. Inciso A. Porque el exprimidor era rojo. ¿Y soltó el color? Ajá. Inciso B. Me corté el dedo y luego lo metí en casa. Inciso C. Porque le puse achote. Una. Ay. Tres. 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 Qué rico. Estoy entre puro maguey. Porque vamos rumbo a tequila. Y decidimos pararnos un poquito para poder mostrarles a todos ustedes. la camioneta con llaves. ¿Es en serio? Bueno, continuemos. Este, les decía que ahí vamos rumbo a tequila. Este, estamos aquí a la actitud de unas vías del tren. Porque hay un viaje que ustedes pueden hacer también por tren. que dicen que está muy bonito. Nosotros decidimos venir mejor, este, en camioneta. Y bueno, pues ya. Nos paramos aquí un poquito para mostrarles todo esto que está padrísimo. Si. Lo tiramos. Eso huele a jicama. Si. Tequila. ¿Te gustó? ¿A qué sabe? A calabaza Dicen que a calabaza, otros a Tamarindo y a No sé qué tantas cosas Ay huele rico ¿A qué sí guapo? Guapo dice que no, pero sí Cuando bebes, tú me bebes Tú me matas Me haces andar a gatas Con unos tragos de más Me haces abrir ¿Qué les hace abrir a ver? La garganta Y las patas, sí, porque De momento que no nos pueden Aquí por último Este es uno de los últimos procesos Porque los dejan aquí entre De dos meses a un año Los dejan aquí según Ya dijo mi madre Un vino extrañejo Un vino, hablo todas dos Un vino extrañejo dura 100 años Bueno, 10 años, perdón Este, el punto es que Los guardan aquí Los dejan mucho tiempo Y después lo degustan ustedes Yo no degusté nada porque La verdad es que no tomo Y si tomo, se me sube Si tomo una gota, se me sube Con olerlo, se me sube Entonces Podemos ver que mi abuelito Beto Va muy sexymente Caminando con su bolsa Hola ¿Qué te gustó? ¿Qué me gustó? Que pude probar todos El pato, ¿qué me dice? Ok, sí, mañana vengo Hermano ¿Qué te gustó? La caminada estuvo toda No puedes decirme las palabras ¿Todo? 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 Sí La caminada Bueno, a mí me gustó El tequila Sobre todo porque no lo tomé Exacto Si caminas Pero vale la pena Conocer todo el proceso Está muy interesante Lo que uno se toma en un ratito Sí Todo lo que se tarda Todo lo que se tarda Proceso muy largo Exacto Así que mejor no hay que tomar tequila Hay que guardarlo Ya está ¿Estás sudando o ne? Un poco Venimos a visitar donde vivíamos antes Y no nos atrevimos a tocar el timbre Y a preguntarle si podemos pasar para recordar la casa Porque puede que nos digan que no Y aparte porque es temprano Son las 10 de la mañana Y lo más probable es que estén dormidos Pero vinimos a la pirámide que está aquí atrás Que se ve exactamente ahí atrás Donde antes jugábamos mi hermano y yo ¿Verdad, Fer? Sí Bueno, aquí subíamos y jugábamos bien padre ¿Verdad, hermano? No puedes monetizar con mi imagen ¡Ah! ¡Están subidos! Hoy vinimos a visitar el estadio de las Chivas Tenemos el Chiva número uno con su playera y todo Hace un tiempo vine a trabajar aquí Y no precisamente andaba de porrista Fue para un evento de una empresa Y bueno, vine a conducir Estuvo muy padre Fue la primera vez que entré aquí al Omni Life Bueno, que ahora se llama Estadio Chivas Y está muy padre Chicos, ya tenía tiempo de que no les mostraba algún viajecito que hacía por ahí Y esta ocasión nos tocó ir a Guadalajara Y esta escenografía la puso mi hermano Porque él es... ¡Ay! Se cayó Él es más Chiva que nada Él es un Chiva de corazón Y me puso aquí todo y me... Es más, ahorita me dijo No te lo vayas a quitar Entonces no me lo voy a quitar Porque va a haber de seguro este video Lo importante es que nos la pasamos muy padre Me encanta Me encanta esa ciudad Y no porque haya vivido allá un tiempo Sino por todo Por su clima Por la gente Que por cierto Varia gente que me veía Me saludaba Entonces bueno Yo sé que están viendo estos videos Porque me decían Veo tus videos en YouTube ¿Te puedes aliviar? Estamos grabando Este... Entonces les mando un beso Y un abrazo a toda la gente que me saludó Si me ven por allá Por favor Salúdeme Dígame hola Dígame qué tal Tú eres Arely ¿Te ves más gorda en vivo? ¿Te ves más arrugada en vivo? Lo que sea No me importa Con tal de verlos a ustedes Está genial Oigan bueno ¿Qué les pareció lo de los pollos? Lo de las alitas Bueno la verdad es que Este... En este supermercado Nos aportaron súper bien con nosotros Nos hicieron el cambio de las alitas Y además de todo Eh... Muy muy hechicibles Entonces bueno Les mando un beso Y un abrazo a toda la gente que trabaja en estos supermercados Que ya saben cuáles son También Tengo que contarles algo rapidísimo Porque yo creo que llevo como 50 minutos de videoblog Resulta Que hablando de la maleta Voy a hablarles o les voy a platicar algo que me pasó El sábado Pasado Resulta que yo tengo una Una backpack Donde la llevo al trabajo Es morada Bien bonita Y chiquitita ¿Verdad? Entonces el sábado yo Abrí mi mochila Entonces saqué las cosas Pero yo ya veía mi mochila O sea Como... Como mal Estaba sacando mis cosas Y yo estaba de que Esta mochila Ya tengo mucho tiempo con ella Dos años Y esta mochila Ya está bien sucia La voy a lavar Saqué todo Guardé la mochila Me fui a trabajar Sábado Domingo Lunes Me desperté Así abrí las ventanas Y vi el sol Muy bonito Pues ya iba a ser mi maleta Buscaba yo por todos lados Mi maleta morada ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Y no encuentro mi maleta En verdad me siento como Andy El de Toy Story Cuando le dijo a sus juguetes Que ya no los quería Se pusieron tristes Se fueron Yo no sé si la maleta Se fue Se salió por la ventana Esté yo dormida en la noche aquí Imagínense que está la maleta Y camine la maleta aquí Se me suba Y me jale el cabello No encuentro la maleta No sé dónde está Me da como que risa Y como que a la vez Favor Como que No miedo Pero sí como que me deja intrigada De que dónde rayos dejé La mochila morada Bueno el punto es que no la encuentro Y voy a hacer un paneo En mi cuarto Para ver si ustedes la encuentran Porque ya me cansé Ya me cansé De buscarla Mochila Donde quiera que estés Si me estás escuchando Por favor regresa Te quiero pedir perdón Oye Y si en verdad las cosas se escucharan Que dijeran De que es que tú me trataste muy mal Me dijiste que yo no me quería Si yo dos años que estuve contigo Si la encuentro Obviamente que les voy a decir Les voy a decir Aquí está la mochila morada Es como Dora y su mochila O sea yo soy Dora Y mi mochila morada No la tengo No soy nada Si la mochila Ya Mucha platicada Ya saben que yo hablo Y hablo Y hablo Y nunca me van a callar Por favor Ya saben ustedes Que todos los videos Que hacemos Los hacemos con mucho cariño Y con mucho amor Y estamos muy al pendiente De lo que nos dicen Y estamos muy al pendiente De lo que ustedes quieren Entonces nos encantaría saber Cual reto quieren Ya sea a quien quieran invitar A quien quieren que invite Perdón Bueno me han puesto el video De como superar a tu ex Mmm Picaronas Como me cuida el cabello Ese también No me acuerdo que otros videos más Pero si los tengo apuntados Te mandenme una lista aquí abajo En los comentarios Y ponganme el video que quieran Ok Les dejo mis redes sociales aquí arriba Este es mi Instagram Mi Twitter y mi Facebook Para que por favor Me escriban todo lo que ustedes quieran No soy chiva Nada más porque puse en mi Instagram Adivinen donde estoy ya Eres chaquetera Tú eres tigre rayada Yo a ver tranquilo Nada más dije que está en el estado de la chiva Las quiero Les mando un beso Un abrazo Y un super apapacho Con todo mi amor Y con todo mi cariño Nos vemos el próximo jueves En punto de las 8 de la noche Bye No vaya a pensar usted Que ahora soy de las chivas Lo que pasa Sé que mi hermano Es más chiva que nada Y se hacen su muñeco Cuando quieras llevarme de viaje Sin pagar boleto Otra Ya no estoy en la orilla ¿Verdad?